y que tiene que ser ampliada ya urgentemente para que la gente viaje más segura las mercancías viajen más rápido y el costo de traslado está menos bien amigos pues bueno en este momento está el candidato Carlos Herrera dando un pequeño y breve mensaje aquí a algunos compañeros de los medios que lo siguen y otros que lo han encontrado así que vamos a tratar de acercarnos un poco para poder que puedas escuchar un mensaje vamos a buscarnos por donde podemos acercarnos por acá así que con permiso en toda la red estatal carretera tenemos que atender toda la red estatal carretera y pues es el que más ha invertido en las redes sociales las va a transparentar ¿cómo va a estar respetado? Gracias, sí la información que ahí se muestra es equivocada no es precisa porque acumula un gasto que hice yo de manera personal cuando estábamos promoviendo todas las acciones contra el COVID lo acumula hoy y luego con la pre-campaña y con la campaña lo que yo te digo es que yo soy de los que están del lado de la ley que respeta la ley que respeta las reglas que cumple con los informes que tiene transparencia en de dónde sale la lana y a dónde va todo lo que se gasta tiene su trazabilidad y cumple con las reglas a diferencia de otros y de otras que no lo hicieron Entonces, en su momento el desglose para aclarar Está hecho el desglose está hecho está preciso está presentado ante las autoridades competentes ante la propia secretaría ante los órganos electorales qué gasto y de dónde sacó la lana que eso es lo más importante miren la parte más importante porque ya ven cómo está ahorita el asunto con el profe que seguramente le van a arreglar porque pues tiene al gobierno federal de su lado ¿Qué pasó ahí? Pues que no cumplió con informar de dónde sacaban la lana para gastarse tanto dinero que se gastaron en la pre-campaña Ahora, pues como es su costumbre andan problematizando viendo que rompen viendo que queman echándole como dijo como dice el dicho cuando la partera no puede le echa la culpa al cuerpo ¿no? Entonces, bueno yo soy de los que respetan las leyes de los que cumplen con las leyes y los que estamos parados pues en el piso parejo y que vamos cumplimos con todo lo que se nos pide así está informado y está cumplido Candidato en otro tema Regresando tantitito al tema de carreteras El tema más sentido en esta región es la carretera Jiquilpán-Saguayo y la interconexión del estado de Michoacán con el estado de Jalisco ya sea que se vaya acá para Quitupán o que se vaya acá para Cotija pero siempre esas juntas están hechas pedazos La ventaja es ser un candidato cercano a la gente a toda la gente a toda la gente es que precisamente esos temas los tenemos integrados ya en una propuesta ustedes muy pronto van a ver la propuesta de infraestructura que incluye ese tramo carretero que ha sido muy solicitado en toda esta parte del estado de Michoacán para que la gente pueda viajar más segura para que las mercancías puedan viajar con mayor velocidad El día de hoy esta semana nosotros estamos muy enfocados en este eje que hemos llamado piso parejo Michoacán un Michoacán parejo que lo que hace o lo que busca es brindar todos los derechos para todas las mujeres en el estado de Michoacán por eso en mi gobierno en el gobierno del estado de Michoacán que yo voy a encabezar no habrá ninguna persona que haya violentado física emocionalmente a una mujer el gobierno estará compuesto al menos por el 50% de mujeres vamos a ampliar por mucho la red de albergues para mujeres que han sido violentadas por supuesto que no queremos que las violenten pero cuando sucede porque sucede mucho en nuestro país y Michoacán no es la excepción las vamos a atender las vamos a proteger y las vamos a acompañar hasta que se haga justicia vamos también a construir una red muy grande de estancias infantiles que es otra gran petición de las mujeres que tienen que ir a chambear porque hoy por hoy pues quienes tienen una pareja los dos se van a chambear están encargando a los niños al cerrarse las estancias infantiles y eso hace que la violencia sobre los niños haya subido mucho nosotros nosotros las vamos a cuidar las vamos a atender que se cumplan con todos los derechos para todas las mujeres y que tengan estas condiciones como de fortalecimiento a su economía más créditos de mayor cantidad para que puedan abrir o crecer sus negocios y algo muy muy sentido para las mujeres del estado de Michoacán es tener un lugar donde dejar a sus niñas y a sus niñas un lugar seguro y un lugar digno que les permita dejarlos e irse con la tranquilidad a chambear a generar un poquito de lana para su casa de que hay alguien cuidándolos o cuidándolos En el caso particular de Zaguayo que la mayoría se dedica al comercio ¿cuál sería tu propuesta para Zaguayo Michoacán? Bueno traemos una propuesta muy concreta no solo para Zaguayo sino para toda esta región que tiene una gran potencia comercial que tiene una gran potencia creativa en su gente y para ellos traemos todo un eje con acciones muy concretas que van desde el crédito hasta la oportunidad de presumir todo lo que aquí se produce como los buenos huaraches de Zaguayo como sus sombreros y la comida rica que hay aquí Muchas gracias Pues bien esta es la parte que está hoy el candidato Carlos Herrera haciendo en esta reunión o en esta reunión improvisada con medios aquí lo abordamos para la entrevista vamos también a tratar de acercarnos acá al candidato Rodrigo recuerda que hoy Carlos Herrera Teyo viene como candidato de lo que viene siendo PAN PRI y PRD así que vamos a dar un poquito de espacio ahorita a los compañeros que ellos puedan realizar también sus sus preguntas pero bueno lo acabas de escuchar le pusimos al candidato gobernador dos principales propuestas la primera fue lo que viene siendo el tema carretera Jiquil-Panzaguayo obviamente las interconexiones de esta parte con Jalisco que se encuentran muy muy complicadas y también el tema de la propuesta específica para para Zaguayo Michoacán así que pues bueno también Rodrigo Sánchez aquí está en otra entrevista vamos a tratar de tener ese espacio para poderlo entrevistar y bueno sigue respondiendo a diferentes medios de comunicación hoy aquí en Zaguayo Michoacán y nos encontramos cerca del caballito blanco aquí con todos nuestros amigos hoy del tianguis hoy tocó el tianguis del seguro y por acá andamos trabajando después de estar ahí en en Jiquilpan viendo el conflicto del ejido de Jiquilpan pues bueno hoy hoy mostrándote por acá también parte del tianguis mira en lo que tenemos un poquito de espacio vamos a ver si si podemos si no regresamos más tarde a entrevistar a Rodrigo Sánchez así que acordarles que fue pues bueno vamos a que fue lo que nos pidieron que hiciéramos que desempeñáramos vamos a tratar de escuchar a ver y hoy por hoy como me ves caminando en el tianguis está picando con la gente igual que en Morelia igual que en Lázaro igual con Apatigán con la gente que vende su principal preocupación es que no tiene que llevar a la casa para ellos mi respaldo es mi apoyo bien pues bueno acompañamos en esta entrevista rápida a Carlos Herrera vamos a tratar de poder entrevistar también a Rodrigo vamos a meternos tantito ex presidente municipal de Zitácuaro que en muchas cosas coincidimos en el cómo hacer las cosas no sólo señalar los problemas y decirlos sino ofrecer la posibilidad de resolverlos y además decirles cómo cuándo y quién y en ese sentido muy contento de que esté aquí muy contento de que él sea nuestro candidato a gobernador hemos coincidido antes y ahora mucho más somos gente de convicción él también lo es y vamos a estarlo apoyando en todo lo que sea necesario para que llegue a ser gobernador vente amigo Carlos estamos aquí con los medios Carlos pues bueno la mancuerna ahorita van a recorrer por aquí Zaguayo platícanos un poquito de tu sentir la respuesta de la gente sobre todo esta unión de partidos mira la respuesta de la gente es muy buena la gente está animada ante este equipo que construimos un equipo por Michoacán que logra pues destacar todo lo que nos une por encima de lo que nos divide muy buena también la propuesta este gran eje que construimos que es el primero que estrenamos para las mujeres de Michoacán que le hemos llamado Michoacán parejo con claridad decirles que un ser humano que haya violentado a una mujer no va a trabajar conmigo que cuando ya esté en el gobierno el estado cualquier colaborador que violente una mujer lo voy a correr que en mi gobierno al menos el 50% de los colaboradores serán mujeres que vamos a duplicar los créditos de palabra de mujer para todas las mujeres tengan esta libertad económica y dejen de tener esa dependencia económica que las vamos a apoyar y las vamos a respaldar con recursos para que aquellas que tienen un negocio propio lo puedan crecer y aquellas que no lo tienen lo puedan poner aquí en Zaguayo lugar de hombres y mujeres trabajadoras creativas echadas para adelante y muy comerciales o muy comerciantes pues tienen todo mi respaldo porque yo de ahí vengo yo he sido comerciante profesionista empresario y luego me decidí a cambiar las cosas desde adentro desde el gobierno municipal hoy aquí su próximo gobernador con su apoyo y con su respaldo muchísimas gracias bien pues bueno en ese el mensaje de Carlos Herrera bien pues nada más agradecerles el apoyo de siempre y que sepan que Carlos también es una persona sensible con concretas propuestas que pretende resolver estos problemas y el dolor humano que existe en Michoacán que es sabido de todos y que no hemos encontrado la manera de que sean enfrentados de forma frontal y que sea efectiva y eficiente muchas gracias candidato pues te acompañamos Rodrigo te acompañamos gracias muchas gracias Carlos gracias mientras si gracias les damos aquí no hombre al contrario preguntar bueno ya antes te lo había cuestionado tú siendo presidente municipal que falta para potencializar la región vemos también que faltaba un poco de unidad en los municipios desde este lado que falta para pues precisamente que la ciénega ya pues tenga el valor productivo que es bueno yo creo que no es una pregunta sencilla de contestar en un minuto pero es que se ocupa generar condiciones que haya porque la gente es muy trabajadora muy emprendedora pero necesitamos generar condiciones para que se desarrollen desde el sector económico más bajo tendrá que haber los apoyos y el acompañamiento y en los temas del quehacer de las personas específicamente en el campo se necesita invertirle en la tecnificación del campo en la infraestructura del campo y en que haya agua agua disponible y de la que tenemos llegue en las mejores condiciones a los campos de cultivo tenemos más una cantidad importantísima de hectáreas ociosas en la Ciénaga de Chapala y tenemos que potenciar esa parte aprovechar lo mucho que tenemos y que no se quede ahí por el abandono te pongo un ejemplo muy sencillo en esta zona en el distrito de Riego en este distrito de Riego es importante que los drenes y canales estén en condiciones adecuadas y que además no sea mixto el uso que sea canales pluviales y de drenaje sanitario y resolverlo cuesta 500 millones de pesos en síntesis ¿cuánto cuesta cuando se desbordan? que hemos tenido contingencias importantes por esa circunstancia mucho más de ese dinero anualmente o si no cada año con cierta frecuencia tenemos que convencer a quienes toman las decisiones de que las acciones los proyectos y los programas lleguen a donde son necesarios y que encontremos los sistemas de supervisión administración y de control que nos garanticen que esos recursos llegan de manera adecuada a donde son necesarios yo pido por último una rápida ¿consideras a Morena tu opositor tu principal opositor a ganar o cómo te sientes en este distrito federal? no hombre mira la verdad es que yo soy alguien que considera que los señalamientos y las denostaciones nunca nos llevan a nada bueno que el que tengas apertura el que seas consciente de que México es tan grande que cabemos todos que solo tenemos que tener la disposición ser tolerantes tener tus convicciones firmes y intentar construir en esta diversidad en esta multiculturalidad en este gran gran mosaico tan amplio que tenemos en México y que sepamos escucharnos y juntos construir una propuesta que sea inclusiva que sea incluyente que nos considere a todos y que no solo exista una voz por eso estoy aquí en esta lucha por ocupar un escaño en la Cámara de Diputados porque yo no estoy de acuerdo en que una sola voz sea la que dirija al país que una sola voz nos limite que yo no sienta que tenga la libertad de poderme expresar porque luego seré señalado si no coincide con quienes están hoy dirigiendo al país o el partido del gobierno yo no estoy en contra de nadie en particular ni de un partido y siempre extenderé la mano amigable dispuesta a construir juntos como ya lo he hecho soy un hombre de convicciones firmes de palabra y de resultados muchas gracias seguimos caminando aquí con el candidato Rodrigo ¿cómo has encontrado el distrito en esta primera semana en esta primera vuelta? No hombre pues muy contento porque hay mucha disposición las personas están sensibles cansadas de las elecciones normales común y corriente en donde las personas van llegan a la casa tocan pero no escuchan y además con el gusto de compartirte Carlos que teniendo la posibilidad de haber demostrado quiénes somos cómo hacemos las cosas y decirles no sólo voy a hacer voy a resolver haré esto y pretender comprometerme con cosas que no puedo hacer o que no voy a lograr eso es lo que les está dando a las personas garantía de que somos gente de palabra y de que cumplimos hacemos propuestas decimos cómo se van a hacer las cosas y está establecido cuál es la propuesta de este proyecto de la alianza va por México cómo pretendemos redireccionar el camino y rescatar las causas perdidas Carlos eso es lo que nos anima y cuando las personas escuchan nuestra propuesta pues se convencen de inmediato que somos la mejor opción vemos su excelente relación con el candidato a gobernador sí hombre pues la verdad es que somos gente de convicción firme coincidimos él fue presidente de Zitácuaro cuando yo fui presidente de Zaguayo estuvimos en algunas comisiones trabajando juntos específicamente en el tema de salud conseguimos cosas para nuestros municipios y ahora coincidimos en este nuevo reto con mucho gusto un platanito es de un hombre pues bueno agradecemos y les deseamos mucha suerte mucha buena vibra tu mensaje para los zaguayenses pues bueno que como siempre decirles que en mí encontrarán un aliado que estaré siempre con la disposición de exponer de atender y exponer sus problemas por las vías institucionales en donde correspondan y que buscaré poner su nombre muy en alto muy bien muchas gracias Rodrigo gracias pues bien bueno esta es la visita del candidato a gobernador por parte de esta fuerza va por México acompañado de un grupo de jóvenes recorriendo el tianguis aquí en el seguro así que como siempre lo decimos la mejor opinión es la tuya hoy estamos exactamente enfrente del seguro social y aquí vemos al candidato saludando comiendo su plátano así que pues ahí va ya ya se va así que saludos a todos vamos a terminar aquí la entrevista y mandarles mandarles a todos saludos hasta la próxima aquí vemos sin contacto chau